Foto de Arroba Eslofengir Una exposición del cantante y líder de Nirvana, Kurt Cobain, fue destruida por el fuego en el Museo de Historia de Aberdeen, Washington. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio en la muestra que contenía cosas personales del músico y arte que creó, además de objetos raros, mismos que fueron consumidos por el fuego. Un bombero de la zona índico que hasta el momento se decano sin las causas del accidente, para lo consideran una distracción masiva de artículos históricos y una gran perdida para la ciudad, misma en la que nació Cobain. Amón de tres ursins ahí dice a Kurt Cobain Exhibit. At Susanna Finn is heading therefore. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es terrible.